Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Soy Juanma y hoy vamos a abrir otro He-Man, una figura de los Amos del Universo, pero en esta ocasión vamos a abrir un Masterverse. Sin lugar a dudas una de las figuras más interesantes por allá por los años 80s era este señor que está acá arriba, que se llama Whiplash. Esta figura traía en su versión original una cola de goma muy interesante y en la caricatura era un personaje un poco... no sé qué palabra usar, pero era un poco lento el personaje, era a lo mejor un poquito inocente, muy inocente, muy lento. Sin embargo en Masterverse hicieron algo que a mí me pareció maravilloso, ahorita que estaba viendo la figura y que les vamos a enseñar aquí para que ustedes lo puedan ver. Y es esta figura de Masterverse de New Eternia en donde viene el Whiplash actualizado, modificado, mejorado, non plus ultra a 3000, que la verdad si nos ponemos a pensar que la historia debía de haber sido actualizada junto con la gente que vio la historia, se me hace una figura increíble. De entrada deja de parecer una figura o un personaje lento y no sé, como raro para parecer un personaje realmente malo, o sea, como muy imponente. Y es algo que me gustó mucho, entonces yo no he sacado esta figura, no la he visto, la vamos a sacar. Whiplash, ¿qué arma traía? Traía una pistola, ah no, traía una lanza, sí, traía una lanza en su versión original y en esta versión trae su lanza, que aquí está la lanza, ahorita lo sacamos, pero también trae un hacha, ve su cola, está impresionantemente larga, trae una antorcha, que también está interesante, trae su cambio de puño y trae una armadura, lo cual es interesante porque hablando de las batallas en Eternia, pues siempre peleaban con soldados, ¿no? O con Himan y esas cosas, pero en realidad peleaban con los soldados del rey Randor y pues ellos no traían armadura y esto está padre, además trae un casco, está bien interesante. Vamos a sacar a este muchacho. Salió bien imponente, lo hizo así como si saliera del hielo o del concreto, nada más, está bien chidísimo esto. Ok, las piernas no estiran más, hasta ahí llegan, no se enderezan más, lo cual mantiene la figura inclinada, pero bueno, ahí está la figura, vamos a sacar su cola, sí está gomosa también como la cola original, de hecho sí se dobla, se puede posar, mira, lo cual está interesante, está padre eso. Bueno, a ver, vamos a ponerla, ahí está, además le ayuda a pararse, eso también es bueno, ahí está. Luego vamos a ver, tiene sus cambios de manos, pero las vamos a dejar ahí, tiene un hacha, muy al estilo de Ranman, ahí está su hacha, eso sí es algo que, no sé, las manos no están como las manos de los amos del universo de esto, que están un poco abiertas y cabe el hacha perfecto sin tener que abrirla y en estas manos no, estas manos están muy cerradas en algunas figuras y tienes que abrirlas para que pueda entrar. Si tienes el hacha en una mano, que es la que está más o menos un poquito más abierta y quieres meter la otra, tienes que jalar los dedos y eso a mí me da mucha ansiedad porque se llegan a romper las figuras, entonces, pues bueno, a ver, vamos a ver, vamos a intentar ponerla, ahí está, vamos a ponerle el hacha por arriba, esta es más fácil porque no necesitas jalar los dedos, el casco se le quita, no había visto que se quitaba el casco, pero aquí está, mira, está bien padre, no le queda la figura, viva. No le queda, bueno, ahí medio le queda, pero no, no le queda, ahí está. Y entonces, bueno, aquí va su casco, se ve bastante bien. Y vamos a ver la antorcha de plástico suavecito, está, está padre, mira. No se saca, pensé, ah, no, sí se saca, mira, la puedes tener apagada, qué padre, eso está padre. Y la puedes tener con su flama, también está bien interesante esa parte. Estos no tienen, a ver, ningún puño de acción, nada, nada más se mueven, bueno, pero está muy padre la figura, se me hace una buena figura, se me hace una figura así como intensa, mira, ahí está. Y en comparación con su primo, mira, este es como, como, como la, 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 la región cuatro y este es el, 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 el grandote, este, siberiano, no sé, es como de, de algún lugar así. Bien interesante. No sé, amigo, me da cosa quítale, a ver, vamos a, me dice Bernardo, quítale la armadura. Ah, pues es que está muy simple de sacar, pensé que estaba atorada como las otras de, de, de las otras figuras, pero no, este está más simple, lo que sí es que hay que sacar la cabeza para quitarla. Ahí está. A ver, ah, la cabeza se ve chiquita sin armadura, ¿no? ¿No te parece que se ve como un poco pequeña? Digo, si comparas con este, es el mismo tamaño de cabeza, pero el cuerpo, pues es prácticamente el doble de grande. Pero se ve muy, muy bien la figura, realmente, ¿cómo se verá con la figura? No veas esto, Bernie, no, no, no veas estas cosas que estamos haciendo. Ah, mira, sí me gusta, sí, será por la, la cabeza retro, este no, no entra aquí, está muy, Ah, no, sí entra, mira, mira. No sé, no lo sé, ¿qué piensan, amigos? ¿Qué piensan, que le quitamos, qué, amigo? ¿Qué le quitamos, el, el, el faldón? A ver, espera, porque este, hay que quitarle la cola primero, y luego quitarle el faldón, ponerle la cola. A ver, ahí está. ¿Cómo lo ves? Sí, sí cambia, sí, sí está como para enfrentar al poderosísimo Jimán de un metro veinte. Tampoco, porque está, está, sí, está feliz, pero es la cabeza original. No sé, no sé, solo porque el verde de aquí es más claro que lo demás, pero si fuera del mismo verde o si la repintaran, creo que se vería bien la figura. Eso es, se ve, se ve pequeña, es que las dos cabezas son pequeñas, a lo mejor esta está más cachetón, ¿no? que la, que la versión original. ¿Cuál es su preferido juego, amigos? ¿Cuál les gusta más? Con esta, con esta cabeza, esta figura vintage, esta figura del Masterverse, ¿cuál? ¿Con cuál se quedan? Yo, originalmente, por la infancia y todo, me quedo con esta figura. Me gusta mucho, es, es algo que, que disfruté mucho siendo niño, pero realmente, como adulto ya coleccionista y, 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 que me gusta jugar con juguetes más rudos, creo que es, es como esta. ¿Sabes cómo me siento con este? Sacando a pasear un chihuahueño con mi tamaño de casi un metro ochenta y uno y sacando un chihuahueño chiquitito, así me siento con esta. Y con esta, pues, ya es como sacar a pasear un Doberman más grandecito. Me gusta, me gusta bastante. Siempre las, las figuras de Masterverse me han, me han gustado mucho el diseño. La caricatura no fue mi hit, pero, este, pues, bueno, realmente las figuras sí me gustan. Y quédense pendientes, amigos, porque vamos a tener por ahí más figuras, no nada más de Origins, también vamos a tener un poco más de, de Masterverse y de New Eternity y de varias cosas, para que ustedes estén al pendiente y las puedan conocer y, si les gustan, pues, las puedan adquirir, ¿no? Hay mucha gente que a estas alturas no ha comprado ni las primeras y están tratando de empezar una colección. Bueno, pues, aquí es un buen lugar para que vean cómo son las figuras y se puedan enamorar de ellas afuera del empate. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí abriendo Jimanes. Yo soy Juanma, allá está Berni y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Nos vemos en la próxima. Adiós.